Música ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta difundiendo la investigación de los maestros y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas en esta ocasión con una invitada muy especial la doctora Marisol Cruz Cruz de la Unidad Académica de Economía ella nos va a hablar un poco de su libro Ética Religiosa y Cultura Económica de los Menonitas de la Onda de Miguel Ángel Zacatecas que es una investigación documental muy rica y les digo porque nosotros lo trabajamos en el programa editorial lleno de fotos, de gráficas y muchos datos doctora muchas gracias por aceptar nuestra invitación ¿Podría compartir con nuestro público los pormenores de su obra por favor? Claro que sí maestro Carlos buen día a todo el auditorio este libro de la cultura, de la ética religiosa y la cultura económica de los menonitas tiene varios datos inicia con el origen de los menonitas que vienen de Holanda migran a Rusia y el desarrollo del sistema económico ruso está más adjudicado a ellos porque vuelven productivos estas tierras que prácticamente son improductivas por lo frío que son migran a Canadá, a Estados Unidos y de ahí con Álvaro Obregón llegan a México ya en la década a Chihuahua y para la década de los 60 ya de Durango hacia Zacatecas y en este libro podemos encontrar sus formas de trabajo generalmente identificamos al menonita como aquel varón que se viste de overol camisa cuadrada, sombrero, güero, alto, de ojos de color y en el caso de las mujeres vestidos floreados en tonos pues sí, predominantemente oscuros y sus sombreros, calcetas blancas, zapatos negros pero en realidad en la onda de coexisten cinco tipos de menonitas y su vestimenta es determinante porque eso indica el grado de conexión que tienen con la tecnología los de vestimenta oscura o los que estamos acostumbrados a ver al menonita en el semáforo con overol, esos son de la Olcoloni, son muy tradicionales, conservadores y en cambio están las otras cuatro alas que son más abiertos en lo tecnológico lo que podríamos decir en síntesis es que ellos coinciden en lo religioso pero no en lo económico que es donde tienen sus diferencias desde quienes producen tecnología de exportación y están los que se dedican a la producción más local pues ahí lo tienen amigos, es una obra documental muy interesante con muchas imágenes, muchos gráficos y mucha información acerca de esta comunidad que realmente es sorprendente como usan técnicas para explotar la tierra y producir no solamente productos de la tierra sino también toda esta área de lácteos y quesos, etc. y que los vuelve una comunidad solventable y económicamente con mucha fuerza en comparación con todas estas áreas rurales que están alrededor que no llegan a tener esos recursos o lograr esa explotación y bueno, nos queda más que agradecer a la doctora Marisol por aceptar compartir con ustedes su obra y invitarlos a ustedes si están interesados en estos temas a adquirir un libro y solamente poniéndonos en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook Programa Editorial UAS Doctora, muchas gracias amigos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!